Con un peso de más de 4 kilos y medio, este es el papá de los pepinos, sin lugar a dudas y fue cosechado en una finca ubicada en la comunidad del PGR Punta en Pérez Celedón. Elías Vargas Rodríguez es el dueño de la propiedad, donde siembran variedad de productos, entre ellos pepino, y fue ahí donde lograron cosechar este. Esto es una variedad que sale en el pepino que sembramos y es muy, es muy, demasiado bueno el pepino este, pero muy poco sale, pero esto fue una bendición que saliera en el pepinal de nosotros. Sí, cuando vemos la variedad que es una hoja muy diferente al otro pepino y ya vimos que ahí viene este pepino. El productor se mostró muy contento e indicó que no utilizaron ningún tipo de químicos ni nada por el estilo. No, igual la existencia para el otro pepino que para él, nada más de la variedad que sale esta calidad del pepino. ¿Alguna vez en toda la producción que ustedes han tenido? ¿Han salido así tan grandes? Sí, claro que sí, han salido así, y más grandes, sí que lo vamos a traer. ¿Qué es? ¿Que se cosecha con mucho amor? Seguramente, y la mano de Diosito, sí, la mano que la pone listo, ahí van pepinos grandes. ¿Están muy contentos? Sí, claro que sí. Don Elías dijo sentirse satisfecho y espera que ojalá crezcan más pepinos como este. Casi toda la vida he sido productor, pero ahorita estoy trabajando con mi hijo y él ha sido el afortunado de ver esto y la esposita también de él, sí, ver esta calidad de pepino. Con este pepino se podrían hacer entonces muchísimas ensaladas y todo. Claro que sí, para unos 20 de familia. ¿Y qué le dicen en la feria y las personas cuando ven un producto así tan grande? Sí, ellos se lo admiran y dicen cómo es posible una cosa de esta así, pero así es, lo tenemos aquí nosotros y hoy somos los afortunados. Así que en el PGR Punta es buena la tierra para producir, pues fue ahí donde apareció el papá de los pepinos.